Estamos aquí en A Cambio de Qué, seguimos analizando ahora el terreno político, vamos a ver qué pasó entre la semana pasada y esta, si de alguna manera cambiaron las estrategias políticas de los diferentes candidatos a la luz del resultado de las PASO. Vamos a ver qué opina al respecto el analista político, Carlos Germano. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al programa, un gusto tenerte, soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien. Bueno, acá con las incógnitas profundas que dejó la elección del domingo pasado, no sé cómo lo ves vos si la situación evolucionó en algún sentido durante estos diez días que ya han pasado. A mí me da la impresión de que mi ley se presenta agrandado, como ya presidente puesto, y los otros dos se han apichonado un poco. Yo creo que están en pleno proceso de generar nuevas estrategias porque indudablemente el resultado fue un golpe contundente a ambas coaliciones. Yo diría, a ver, que el ganador absoluto fue mi ley y otro ganador absoluto fue la incertidumbre. Hoy te diría que si Argentina venía con un grado de incertidumbre en todo el terreno económico, hoy me parece que se afianzó después del 13 de agosto porque esto generó una gran incertidumbre política. Yo te diría que no es una elección cerrada, es una elección que todavía hay que transitarla. Me parece bien tu comentario, tu análisis con respecto a que Javier Milei obviamente está agrandado. Creo que en 72 horas dio más de 15 entrevistas. Es indudable que está marcando la agenda y ahora, digamos, con su nueva situación afectiva, me parece que aún más está monopolizando todo el espectro mediático de la Argentina. Qué oportuno, ¿no? Ahora bien. ¿Cómo? Qué oportuno. Sí, exactamente. Tan oportuno como la hija, como que se embarazara la mujer de Macri en ese momento, o que se pusiera de novio Larreta en medio de la campaña. O Menem en su momento con Cecilia Bolocos. Sí, sí. Es un recurso muy trillado, ¿no? Sí, pero indudablemente... Funciona. Funciona e impactó. Ahora bien, yo creo que son escenarios, por eso digo, a ver, mucha incertidumbre y un escenario abierto. ¿Por qué digo esto? El 31% de la sociedad no votó. En general, el patrón electoral indica que las generales votan por lo menos un piso de 5 o 6% más que las generales. Si vos tomás los registros del 15 y del 19, juntos por el cambio, o cambiemos en el 15, juntos por el cambio en el 19, se vieron muy beneficiados. Sí. Hay que ver si esta vez aumenta el nivel de concurrencia a votar o no. Me parece que la general siempre, siempre ese padrón electoral se respeta. Y creo que acá hay que ver, en esta palabra que busaste recalculando, creo que ahora vienen las estrategias que tiene que tener tanto Sergio Massa como Patricia Bullrich. Sergio Massa, digamos, lucha con algo muy complicado, que es la microeconomía, es decir, lo que yo denomino la economía del día a día, la economía de la familia, la economía del ciudadano, que inexorablemente sintió el 14 de agosto un cimbronazo muy fuerte en su bolsillo, con una evaluación de más de 20 puntos, y que también esto... Hola, 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 hola. Hola. Sí. Sí, me escuché. Sí, sí. ¿Me escuchás bien? Sí, por suerte no se cortó. No, no, no. Digo, me parece que en ese escenario Sergio Massa va a tener que trabajar mucho para generar una expectativa de que él puede dominar esa microeconomía del día a día que hoy tanto daño está haciendo. Soy de los que piensan que le va a ser muy difícil que el peronismo pueda tener una propuesta superadora a lo que vino marcando hasta ahora. Creo que siempre el peronismo actuó como bombero. En las crisis 88, 89, con Raúl Alfonsín como presidente, o en el 2000, que terminó con la renuncia de... De la Rúa. Exactamente, de de la Rúa, de Fernando de la Rúa, el peronismo pudo lograr instalarse, ser actor, digamos, protagónico, pero salvando situaciones. Acá es el actor protagónico de esta crisis. Y me parece que ahí es una gran diferencia que nunca los argentinos lo habíamos vivido. Por eso hablo de incertidumbres. Segunda incertidumbre importante, que me parece que también hay que ponerla, digamos, dentro del análisis. Nunca en la Argentina, de que se instauró por ley en el 2009 y por primera vez se realizó en las elecciones del 2011, tuvimos unas internas abiertas, simultáneas y obligatorias, tan competitivas como las que vivimos este año en Juntos por el Cambio. Sí. Y creo ahí también, Laura, que muchos sectores de la sociedad les cuesta imaginar esa interna porque el planteo que era, pero parecen adversarios políticos, son como figuras de políticas de diferentes partidos. O sea, fue una... Claro, fue muy agresiva. Exactamente. Y acá lo que habría que ver es, está, como pregunta lo digo, ¿está Patricia Ulrich en condiciones de liderar este proceso electoral de cara al 22 de octubre? Bueno, yo te diría... Sí, termina tu idea, porque te iba a agregar algo. Sí. Yo digo, si ella puede realmente liderar este proceso, amalgamar a todos los sectores de Juntos por el Cambio, y enhebrar una propuesta económica, que la sociedad pueda dar como salida, yo te diría que es una... Y con el patrón histórico de aumento electoral en las generales que en las PASO, yo te diría que es una elección, por eso digo que es una elección abierta, que no es una elección cerrada, que indudablemente Milay es el gran protagonista de estos momentos, con una salvedad. Anduvo muy bien en las provincias y él está jugando a favor, le está jugando a favor, que ganó en 16 provincias y que se cayeron, te diría feudos históricos, donde la sociedad en muchos lugares dijo basta. Santa Cruz perdió el kirnerismo después de 32 años, San Isidro perdió el pocismo después de 40 años, San Luis perdió después de 40 años el peronismo, San Juan después de 20 años perdió el peronismo, o sea, se dieron resultados que inexorablemente la sociedad dijo basta, ¿no? O sea, a partir de ahí creo que ahí hay ese bonus track que hoy está teniendo está teniendo hoy Javier Milay, y que hay que ver cómo eso lo puede revertir, y ya te digo, generar muchísimo liderazgo y poder plantear seriamente un proyecto de futuro, pero fundamentalmente con gobernabilidad. Creo que esa es la diferencia que hoy puede estar teniendo Patricia Bullrich con respecto a Javier Milay. Una gobernabilidad, digamos, donde tiene intendentes, gobernadores, diputados, senadores, y el último tema para Bullrich que va a ser muy importante es cómo maneja el encuentro de querer participar activamente como jefe o no, Mauricio Macri. Este me parece que es el panorama que se está viendo, y ya te digo, y después amalgamar los 11 o 12 puntos de Horacio Rodríguez Larreta, que yo te diría hoy, si uno mira el panorama, el voto Larreta está mucho más cerca de Bullrich que de Sergio Masca, ¿no? O de Milay. O que de Javier Milay. Ajá. Por sí o por no, en un balotage, ¿quién llega al balotage para vos? ¿Bullrich y en Milay? ¿Milay y Masca? ¿Bullrich y Masca? Yo lo estoy viendo hoy a Milay en balotage y la estoy viendo más con más posibilidad esta Patricia que a Sergio Masca. Yo a Sergio, al peronismo hoy lo veo como pasó, lo vine diciendo anteriormente, que creo que es la peor elección, la peor elección en su historia de el nacimiento de su vida pública desde el año 1946. Bueno, vamos a hacer como si fuera que estamos mirando una serie de Netflix y esperemos al próximo capítulo, con ansiedad, con la misma ansiedad, porque acá está nuestra vida de por medio y seguramente va a ser diferente. Esperemos que para mejor con cualquiera sea el resultado de lo que salga en octubre o quizás en noviembre. Ojalá esto se defina en octubre, porque el riesgo de seguir hasta noviembre es más riesgo económico, más desastre, más incertidumbre. Sí, sí, totalmente. Aparte con un gobierno que sea un gobierno peronista en el cual la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, están totalmente marginados del escenario electoral. Esto creo que debe ser la primera vez que pasa. Y de la toma de decisiones. Sí, exactamente. Esto va tomando un grado de incertidumbre muy fuerte, digamos. Pero vuelvo a repetir, el inconveniente mayor que tiene hoy el candidato del oficialismo es que tiene que estar luchando con el día a día. O sea, esta cosa de, vos fijate que prácticamente desplazaron al secretario de Comercio en toda la negociación de precios. Está hoy el jefe de la aduana, tomando medidas que históricamente fracasaron en la Argentina. Esto no es nuevo, retrotrayendo precios a los primeros días de agosto, cuando sabemos perfectamente que una vez que los precios cambiaron en las pizarras, es muy difícil que vuelvan atrás. Me parece que son historias que los argentinos lo hemos vivido sistemáticamente durante los últimos 50 años y que el dominio del tema inflacionario, el problema que tiene Sergio Massa es esta, voy a ser el presidente que baje la inflación y la primera respuesta de la gente, bueno, hacelo ahora, no hace falta esperar tanto, empezá a hacerlo. Y me parece que esta es la gran debilidad que hoy está teniendo Sergio Massa, ¿no? Muchas gracias, Carlos Germano, por habernos ayudado a entender este intríngulis que es la política argentina. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por llamar. Gracias, Laura. Hasta la próxima. Adiós.